La varicela, también conocida como viruela loca, es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a niños, aunque puede aparecer en personas de cualquier edad. La causa de la varicela es el virus varicela zoster, un miembro de la familia de los herpes virus. Este virus se transmite a través de gotitas respiratorias que se expulsan al toser o estornudar, así como por contacto directo con las lesiones cutáneas de una persona infectada. Al ser tan contagiosa, es común que los brotes ocurran en centros escolares hospitales o entre familias. Una vez que una persona está expuesta al virus, puede pasar de 10 a 21 días antes de que aparezcan los primeros síntomas. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, cansancio, pérdida de apetito y dolor de cabeza. Posteriormente, aparecerán pequeñas manchas rojas que se transforman en ampollas llenas de líquido, las cuales luego se rompen y forman costras. Este zarpullido es característico de la enfermedad y suele presentarse en todo el cuerpo, comenzando en la cara y el tronco. La varicela, aunque generalmente es una enfermedad benigna en niños, puede presentar complicaciones, especialmente en bebés, adultos y personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Entre estas complicaciones se encuentran infecciones bacterianas secundarias de las lesiones cutáneas, neumonía viral y encefalitis, que es una inflamación del cerebro. Es recomendable estar alerta a cualquier síntoma inusual y buscar atención médica si se presentan complicaciones graves. La mejor forma de prevenir la varicela es a través de la vacunación. La vacuna contra la varicela es segura y altamente efectiva. La primera dosis se recomienda entre los 12 y 15 meses de edad, y una segunda dosis se pone entre los 4 y 6 años. Gracias a la vacunación, la incidencia de varicela ha disminuido significativamente en muchas partes del mundo. Es importante mencionar que la inmunidad tras la infección natural al virus puede durar de por vida, pero en algunos casos puede haber una reactivación del virus años después, lo que causa culebrilla o herpes zóster, una enfermedad dolorosa que afecta los nervios y puede dejar secuelas. En conclusión, la varicela es una enfermedad común y contagiosa, pero prevenible a través de la vacunación. Si bien en la mayoría de los casos la enfermedad es leve, puede tener complicaciones serias. Si crees que tú o tu hijo pueden estar enfermos de varicela, es fundamental consultar a un médico para recibir el tratamiento adecuado y evitar la propagación del virus. Mantenerse informado sobre las vacunas y seguir las recomendaciones médicas son pasos cruciales para protegerse y proteger a los demás. Recuerda siempre lavarte las manos y mantener una buena higiene, especialmente si estás en contacto con personas enfermas. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte y compartir esta información para que más personas estén informadas sobre la varicela.